Hola, un abrazo muy especial desde la capital del Valle del Cauca, aquí en un rincón de mi house, que estoy en mi casita, estoy haciendo este video. Lo voy a hacer sin saber cómo queda el partido entre Fortaleza y sin saber cómo queda el partido, por supuesto, del Deportivo Cali con la Fortaleza. Lo voy a hacer sin ese desprendido de todo, sea bueno, sea malo. Quiero hacer una cosa pensando a futuro en la liga, porque estoy enfocado en estos momentos en que el Cali tiene que ir a Tunja, Tunja, bueno, no tiene. Debe ir a Tunja a realizar un gran partido y a ganarlo, y a ganarlo. Y ha pasado muchas cosas alrededor de sueños de personas. Entonces yo quiero una situación de todo, de tenerlo acá y de enviar este video justamente a las redes de mi canal de YouTube, del Fiscal de la Información. Y este video es la prueba fallaciente de que yo soy un hincha apasionado en mi Deportivo Cali, que todo lo que tenga que ver con el Deportivo Cali yo le saco gusto, yo le saco pasión, le saco disfrute definitivamente. Yo quería agradecerle, y lo voy a hacer a través de este video, como lo puse en el título, hombre, a Alexis García, a tremendo jugador que fui, lo alcancé a ver. Me acuerdo de un partido que yo vi por televisión, no sé en qué época, pero qué tremendo partido se jugó Alexis García en una, creo que fue en el 89, sí, 89. Qué partidazo tan berraco jugó Alexis García con Atlético Nacional en aquella semifinal de la Copa Libertadores ante el Danubio de Uruguay. Lo golearon, pero unas jugadas, como actuaba Alexis García, era un crack, un volante esparpajo, hermano, un volante que cogía la pelota y le hacía de todo a todo el mundo. Era una cosa impresionante lo de Alexis García. Sí lo alcancé a ver jugar. Espectacular, jugaba bien. Profesa lo que hace, o lo que hizo. ¿En qué sentido? En que trata siempre de jugar bien los equipos que dirige. Y este equipo de la equidad juega bien. Este equipo de la equidad tiene jugadores y los hace jugar bien. Pero a mí me encantó muchísimo y le doy las gracias a él y quiero que todos los hinchas del equipo del Deportivo Cali, todos los que me ven a través de YouTube, este canal es una sensación, es una locura, es increíble. Gerentes de bancos, gente de empresas, es increíble donde yo me doy cuenta, el recorrido de todo, de lo positivos que se sienten al ver este canal porque saben que yo soy hinchas del Deportivo Cali como lo son ustedes, pero que no lo destruyo, no lo destrozo. Y Alexis García, como muy pocos técnicos rivales, fue capaz en rueda de prensa, que esto no le dieron valor muchos, de hablar bellezas del equipo del Deportivo Cali. Porque en la rueda de prensa decir palabras como las que tuvo hacia el Deportivo Cali, de lo que hizo el Cali, de que le apena, de que no le gusta ver una institución de esta tan grande. Reconocer eso no lo hacen todos los técnicos, no lo han hecho todos los técnicos, no los he visto a excepción de Alfredito de la Fe Arias cuando estaba con el Medellín. De resto no le he visto a nadie más que hable del Deportivo Cali. Escúchenlo, la verdad, la verdad, Dios te bendiga, Alexis García, qué gran profesional sos, qué tremendo técnico sos. Reconocer además que el partido fue lo justo del empate. Otro chicanea y dice no debemos haber ganado, no, el Cali también hizo cosas y el Cali no pudo haber ganado. Eso es ser uno gran técnico. Yo te digo la verdad, no merecimos ganar tampoco. Pero el resultado es justo. El Cali también nos fue vacunado al final, en esos pelotazos y rebotes. O sea, el Cali mostró vergüenza. Yo lamento donde está porque es un equipo, es una institución que uno de los lejos siempre ha admirado, que tiene jugadores y que puede hacer bellezas. Tiene muy buenos jugadores, que saca muy buenos jugadores. Entonces, la verdad, no fue fácil. Fue un partido mano a mano donde nosotros podíamos hacer goles, pero Cali también pudo haber hecho gol. Qué gran técnico sos. Y ojalá algún día tuviera la oportunidad de dirigir al Deportivo Cali. Ojalá algún día trajeran a Alexis García a dirigir al Deportivo Cali. A futuro, porque ahora estamos empeñados en que salga un nuevo entrenador que podría ser Sergio Herrera. También el Cali tiene que formar entrenadores y lo puede hacer hasta en un momento en el que se puede hacer eso en la actualidad, digo yo. Así estemos al borde de muchas cosas. Hombre, lo que dice acá, lo del agua bendita en el Estadio del Deportivo Cali ha causado mucha impresión. Es la fe que mueve montañas. Primero que todo, quiero mostrarle estas fotos que me las hicieron llegar. Manolo Ochoa, gracias. Fotos que me hayan. Tremendo, tremenda voz comercial. Que, entre otras cosas, es tremendo narrador, sino que está enfocado en otras cosas de administración, con temas de producción, con temas de su voz, que graba para muchísimos países del mundo y el exterior de grandes eventos de la salsa, de la música y demás, de Manolo Ochoa. Y que es el hombre que caracteriza a las propagandas, a los comerciales de la skin y caldera. Pues resulta que me manda esta foto. Mira esta foto, mira esta foto. La foto de Mejía con el capellán del Deportivo Cali. Es que al capellán lo llevaron a panse. Lo metieron en las duchas, en todos lados de panse, donde están los jugadores. En el comedor de los jugadores. Regó agua bendita. Regó agua bendita en cantidades. Bueno, la fe de los católicos también mueve en el Deportivo Cali. Como la fe de los cristianos, que oramos y oramos y oramos y pedimos a Dios y echamos fuera todos esos demonios que pueden estar intercediendo para que el Deportivo Cali no logre grandes cosas. También son fuerzas unidas que tenemos que hacer, tanto católicos como también los cristianos, y los que queremos realmente en Dios. Y esa otra foto es la foto del técnico Sergio Herrera con el capellán. Ahí está, lo llevaron exactamente. Pero a raíz de estas fotos, de lo que ustedes ven ahí, ¿cómo les parece que el Cali estaba prestando el estadio para que juegue el Boca Juniors, para que juegue el equipo del Atlético Fútbol Club, recuerden ustedes? Y hace rato no ganaba el Boca Juniors. No había podido ganar el Boca Juniors en el estadio. Escúchenme, no había podido ganar. Justo cuando antes del partido, que es el partido entre el Boca Juniors y el Real Santander, va el capellán y empieza a tirar el agua bendita, se metió al vestuario donde actúa el Deportivo Cali, ¿no es cierto? Y donde estaba el Boca Juniors, se metió allá, hizo su ritual y todo, de fe y todo. El Boca Juniors al final le ganó al equipo, el equipo de Willy Rodríguez, le ganó. Y Willy Rodríguez, ustedes saben que lo identificó toda la vida con el Deportivo Cali, porque José Manuel Willy Rodríguez en la época de los 80 y 90 fue gran figura del Deportivo Cali, jugaba grandes partidos con el Deportivo Cali, el Willy Rodríguez. Y el Willy Rodríguez, vean como las cosas de la vida, ganaron por fin. Y alguien que estaba en el estadio me mandó este audio, yo quiero que ustedes lo escuchen. Esto es una verraquera, hermano, esto es una verraquera, porque le da muestras de lo que pasó y que de algo sirvió esa guantita porque hasta el Boca ganó. Hola, Carlos Fernando, buenos días, ¿cómo amanece? Ayer ya rompimos el hechizo en el estadio, ganamos 4-3 duro, duro. Y también estuvo ayer temprano el profesor Sergio Herrera con dos padres, orando en el estadio, en el camerino y todo, haciendo como una limpieza de tantas cosas negativas que hay ahí adentro. Había, ya el Cali ganó y pasa a la otra fase. A ver, a ver, te explico, y ganamos hoy. Un abrazote, gracias, muy formal, muy amable. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Pero todo esto del Deportivo Cali, este video lo hago muy especialmente, pensando en el partido del próximo fin de semana contra el equipo de Patriotas en Tuna. Hay un hincha, amigo de la movilidad en la capital del Valle del Cauca, que me mandó este audio, donde me dice que se soñó que el Cali le gana a Patriotas. Ya comenzaron los sueños de los hinchas. Escúchenlo. Que sí, el día lunes, con Patriotas. Soñé que yo estaba jugando fútbol, ¿sí? Y resulta que yo estaba jugando con una camisa blanca, y guayo negro, obviamente, normalmente, con media blanca. Y soñé, obviamente, que era el Cali. Y que ese partido lo ganamos con Patriotas. Café, eso me soñé. Que le vamos a ganar a Patriotas. Qué verra, sinceramente. Magia, todo lo que pasa. Y desde Buga, otro hincha, de esas cosas espirituales, también habló, que es Edgar Humberto Leal. Este hombre en Buga, tengo entendido que trabaja con el cuerpo del bombero, en la capital, en el territorio bugueño, en la Ciudad Señora, en Buga, nos mandó este audio. Me parece sensacional. Bueno, Café, está bien hacerle el padre el estadio. Está bien. Todo eso, hermano, está bien, hermano. Ese es el video que les quería mostrar. Bueno, qué bueno que fuera, hicieran una misa de todos los, todas las directivas, todas las directivas, todas, una misa ahí en el estadio. Todos los jugadores, todos los empleados, todo, qué bueno ahí en el estadio, una misa. Un día, qué buen hombre, sí, está bien eso que hay que tener buen día en el cali que va a levantar. Todo, porque pues, los tienen muy acongojados los, los hinchas, los de otros equipos, hermano, los tienen muy acongojados. Sí, felicitaciones, hombre, Café, el caliñísimo Humberto Leal. Sí, ahí le mando, pues, la foto de, oiga. Qué locura, definitivamente. Quiero saludar también, y seguiré saludando, mándenme, me están enviando a mi correo, soycafeo.com, ahí yo les devuelvo el WhatsApp, a otros ya se los he colocado para que me escriban. Y David Valencia es un colombiano que vive con su familia hace más de 25, 30 años, exactamente en el exterior, y me mandó, me mandó este hombre estas fotografías que son espectaculares porque son a la distancia, fuera de Colombia, y este hombre haciendo patria, pero con el Deportivo Cali, también metiéndolo en todo lado, con su familia, con su hijo, con su esposa, que de raquera, ahí lo estoy pasando. Qué bueno, me encanta tanto darle, tanto realce a estas notas que no parecieran de verdad para muchos otros como algo significativo, para mí son tan importantes tener videos de los hinchas, contar, porque este es un canal del Deportivo Cali para el Deportivo Cali con los hinchas del Deportivo Cali, yo quiero que siempre ustedes que se pongan una camiseta del Deportivo Cali, sea original, no sea original, sea 2.0, como le llaman, sea personalizada, como esta que tengo, que hace Don Víctor en la capital del Valle del Cauca, sea las camisetas oficiales del Deportivo Cali, sea lo que sea, ¿sí me entiende? No, 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 usted tiene que ser siempre positivo, usted siempre tiene que ser, si es hincha del Deportivo Cali, usted no puede bajar la guardia y amar al Deportivo Cali, yo este video lo estoy grabando, no sé cómo quedó el partido contra Fortaleza, lo estoy grabando así, porque estoy pensando en el partido el próximo domingo, ¿sí me entiende? Pero yo indistintamente, pase lo que pase, clasifique o no clasifique, yo amo a mi Deportivo Cali y lo voy a apoyar, yo a mi Deportivo Cali no lo voy a soltar, no lo voy a dejar de amar, y yo quiero que ustedes a la distancia sepan de que yo voy a buscar por donde sea cosas del Deportivo Cali positivas y las voy a sacar acá, exjugadores, gente, todo, ustedes no me van, la única vez que me vieron transformado a mí fue en lo que ustedes ya saben que pasó con el Deportivo Cali que sirvió para que el equipo se sintiera a su remesón, ¿por qué? Porque uno también cuando ama a sus hijos y cuando ama a los seres queridos, ¿no es cierto? Uno también, también se les pone serio, ¿no es cierto? para que lo respeten a uno también y eso es lo que está pasando en estos momentos y ha pasado y la gente me lo valora mucho, pero mi canal es positivo, bienvenidos los hinchas de la América, los hinchas del Nacional, los hinchas del Medellín, los hinchas de Millonarios, de todos los equipos de Colombia y del mundo, de todos, este es un canal para no pelear, yo no voy a pelear nunca, me hacen bromas, yo les respondo, cuando yo veo que son ofensivos, pues yo no respondo y yo opto por ahorrar o cancelar lo que me están diciendo ahí, porque no es eso, pero hermano, aquí nosotros somos bacanos, este es un canal chévere, tengo mucho hincha que de aquí me lo he topado, hincha del América, aquí en Cali sobre todo muchos hinchas hermano, de Nacional, estos días tuve la sorpresa de que me escribieron unos hinchas de Pereira hermano, me escribieron unos hinchas de Millonarios hermano, del Medellín y me dijeron, pana, datos, intercambiamos, te digo que nos encanta como vos apoyas al Cali porque es de los poquitos que el Cali en la situación en que está y vos no lo destruís, vos no lo destrozás, vos estás siempre ahí, nunca lo voy a destruir, mi crítica es, si el equipo juega bien malo desperdicia, listo, me equivoco muchas veces en soñar porque yo sueño mucho y me dicen que yo soy el campeón mundial de positivismo, que sueño demasiado, pero ese soy yo y cierro con esta, escuchen estos 60 segundos de Jorge Marsiglia, recuerdan a Jorge Marsiglia, primero que todo pues se malinterpretó, es que nos han hecho tanto daño que sacaron un boletín un día que Jorge Marsiglia había demandado al Deportivo Cali que porque el Deportivo Cali lo había dejado en la Inopia, que porque recuerden que él tuvo un problema del corazón, no tiene un problema del corazón, que él lo aleja totalmente de las canchas siendo tan joven y demás y resulta que me lo, me lo, me lo, me perratearon el Deportivo Cali por él, resulta que él hace rato viene, arregló todo, contrato le arreglaron, sí se le debían unas cosas pero todo se arregló, en esta era de área junior todo se arregla y este muchacho está trabajando con las divisiones menores del Deportivo Cali porque el Cali lo tiene ahí, Marsiglia que es central número 2, nos ayudó en ese título del 2021, qué jugador ese Marsiglia, qué jugador, me acuerdo de él, qué tremendo jugador Marsiglia y es ahí donde uno dice hay que seguir la guía a los canteranos, Marsiglia en el canal privado del Deportivo Cali que ustedes se pueden afiliar, le hizo una nota Jimmy, Jimmy, el gran Jimmy, le hizo una nota muy buena y esa nota está toda completica y ustedes lo que tienen que hacer es suscribir a través de Instagram o a través del Facebook, se suscriben ahí al canal, suscríbanse, tienen que dar una cuota mensual que son como 13 mil pesos, 12 mil pesos y ahí se hacen cosas bacanas de la cantera, de muchas cosas y está la entrevista total, pero les quiero dar estos 60 segundos de lo que dijo Marsiglia cuando le determinaron que el hombre tenía una cosa jodida. Cuando se acabó yo le pregunté y él me dijo no, ahí vi algo de fibrosis, claro, ya él me había dicho, entonces yo salí bloqueado de ahí, salí, monté el carro, empecé a llorar porque sabía lo que se venía, entonces yo salí que ese día incluso casi me accidento porque venía bloqueadísimo, empezaron los rumores que una enfermedad mortal, que es coronaria, que si juega se puede morir, que no sé qué y obviamente a uno le afectan esos comentarios porque al final yo en ese entonces no sabía que tenía, sabía que tenía algo en el corazón pero no sabía en sí qué era. Esos cinco meses de desacondicionamiento fueron horribles, depresión, pero al 100 yo lloraba todos los días, yo me acostaba llorando y me levantaba llorando, sin mentir muchas veces se me pasó por la cabeza quitarme la vida. Tremendo, ¿no? Tremendo, el documento de la entrevista es impresionante, la voy a tener toda, la voy a editar para irla pasando y la pasando, un documento impresionante. Bueno, eso era todo lo que le quería decir. Ahora, lo del domingo, yo sé que es un momento muy difícil aventurarse a dar datos y decir que vamos a ganarle al equipo de Tunga. Más si hemos visto que en los últimos años hemos tenido serios problemas en Tunga. Recuerden que Jaime de la Pava se fue una semana completa al equipo allá en Tunga y recuerden que casi quedamos eliminados y no es la jugada de Teo que se la da a Chino Sandoval y el Chino fusila al arquero de Tunga, nosotros no, de Pachotas, nosotros no hubiéramos clasificado, hubiéramos quedado eliminados, recuerden ustedes. Y el partido horroroso que jugó el Deportivo Cali contra el Boyacá, chico horroroso porque fue terrible, fue vergonzoso, fue tenaz, perdimos, pero yo sí creo que Patriotas no lo podemos pensar de que está más agrandado que nosotros o más altura que nosotros, yo creo que el Cali sí tiene con qué ganarle a Patriotas, yo creo que el Cali sí le va a ganar a Patriotas y yo creo que el Cali no va a perder con Patriotas y yo creo que ese es un partido que se va a jugar temprano, no se va a jugar sobre la noche y todo, creo que va a jugar a las cuatro y pico de la tarde, pega mucho esa altura, eso pega feo, eso pega feo, la altura pega feo, de todas maneras, Tunja es una ciudad a una altura considerable y hace abogar cualquiera si no tiene ciertas administraciones del oxígeno para los partidos de los 90 o de más de 90 minutos por el tiempo de adicción que dan exactamente, pero muchas gracias a todos, bendiciones, vamos a seguir con todo, ¿vale? vamos a seguir con todo y bueno, estamos así, somos siempre los mismos y estamos con unas ganas y con una fe inmensa en ese amor que le tenemos al Deportivo Cali. ¿Les pareció lo de Alexis? comenten todo lo que escucharon y vieron acá, un abrazo a todos, chao.